Noticiasatiempo.net Luz Ábranos Mi elengo y todo lo demás señores Ustedes no saben algo importante Antes de todas las cosas Le daré las gracias a todos ustedes Cuando Yanisa me decía ¿Qué día se ponía? Yo le decía el día primero Ella no sabía y esto lo vamos a decir porque hoy inicia lo que es la Semana del Payaso Dominicano que se celebra del 1 al 7. Por eso, ¿dónde están los payasos dominicanos? Se celebra cada año del 1 al 7 de agosto. Por eso hoy le damos la bienvenida a la Semana del Payaso con este homenaje. Gracias a la alcaldía de Santiago, gracias a la misalcadesa, a todos ustedes por el trato, a todos mis amigos que están aquí con nosotros compartiendo. Yo nací en un campo que antes era un poquito atrasado, hoy en día ha ido creciendo continuamente, se llama La Canela, del cual me siento muy orgulloso de decir que soy canelero. Llegué a Santiago, como decían los que hacen del campo, con una mano alante y una mano atrás. Me he abierto el camino por el apoyo de mucha gente como ustedes, me he abierto las puertas y me han dado la oportunidad de ser quien soy hoy en día. Ya dentro de 7 días cumplo 42 años. No ha sido fácil cumplir tanto, pero no te cumplí. Y la verdad que nunca me imaginé que a esta edad ya podría tener en mi mano un soberano, un premio a la juventud, ahora un mural que me va a plasmar mi vida por el resto de los años. Muchos se van a acuerdar de mí la gente. Y eso toda la vida, eso es algo que me llena y algo que también me da la oportunidad de sacrificarme y ser mejor persona día a día porque tengo mucha gente a quien no le puedo fallar. ¿Entiendes? Entonces por eso, día a día nosotros los payasos nos abrimos camino. Con esto no se lo deseo nada más payamín, se lo deseo a cada uno de esos payasos que están ahí y de todos los payasos dominicanos que también luchan por lo que es la infancia, por lo que es el amor hacia los niños, por lo que es la paciencia que papi y mami deben tener hacia esos niños que están ahí. Entonces, para concluir, gracias y yo quiero que este mensaje que le diré ahora, ustedes se lo hagan, llevar al alcalde Abel Martínez, la persona que me ha ayudado también a crecer y me ha dado la oportunidad de estar aquí. ¿Saben qué? Yo le dije cuando hicimos la caminata de Santiago de Higüey que me gustaría que entre todos sus planes, entre todas sus cosas, él haga un parque para payasos. Que ese parque sea vigilado, sea coordinado, sea realizado por los payasos. Ahí tendremos una oficina a nosotros y reunirnos. Que todos los niños, todos los fines de semana, no les falte ni comida, ni nuevos inflables, ni concursos, ni actividades gratuitas para ellos. Él me dijo que sí, que lo va a pensar que lo iba a hacer, pero yo quiero que ustedes se lo recuerden para que antes de que termine su gestión, que yo sé que va a seguir como quiera, pero antes de que termine su gestión, que él haga ese parque para todos los niños dominicanos, todos los niños de Santiago y sobre todo colinado y protegido. ¿Por quién? ¡Por los payasos! ¡Por los payasos! ¡Muchas gracias! ¡La candela arriba! El payaso Payamín, hablando, agradeciendo este reconocimiento que hoy recibe. La imagen de Payamín, que se quedará aquí para siempre. Un reconocimiento del alcalde Abel Martínez, de la gestión cultural que él encabeza en beneficio de Santiago. A la una, así, a moda de cortina, una, dos, tres. ¡Vaya vida! ¡Vaya vida! ¡Vaya vida! ¡Vaya vida! ¡Aquí, vayame, aquí! ¡Aquí, vayame, aquí!